¿Qué tal, amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con Leti Palacios, quien nos va a compartir esta fabulosa experiencia que es el doblaje. Leti, la gente que está interesada en el doblaje, ¿qué características tiene que tener? ¿Sabes? Fue algo que, por mi mala memoria, porque no me aprendían los nombres de mis compañeros. Estuve trabajando en otros lugares que en televisión o en radio, de repente llegaba, oye, ¿le encargas esto a este compañero que me grabe tal comercial? Sí, le digo, oye, ¿viene una persona a buscarte para que le grabaras esto? ¿Y cómo se llamaba? Le digo, ay, no me acuerdo. Le digo, sí me dijo su nombre, pero no me acuerdo. ¿Cómo era? Físicamente, ya se la describí y no, y ni así. Le digo, mira, me dijo más o menos algo así. Ay, así le dije a esa Mayfren que me grabe esto. Y se agarraba a reír. Le digo, bueno, ándale, fue esa otra persona. Había otra persona que hablaba parecido, por ejemplo, a Mar Simpsons. Le digo, oye, vino otra persona a buscarte, pero también me encargó algo. Le digo, no me acuerdo de su nombre. Le digo, es que hay tantos aquí. Estaba en radio. Más o menos como decía, ay, amiguito, amiguito, dime que me grabe esto. Entonces, ya cuando le empezaba a decir, ah, sí, ya sé quién es. Pero después, de broma o no sé qué. Oye, te dejaron que grabaras esto. Pero imítala, si no, no. Entonces, de ahí empezó todo. Y de hecho, sabes que el doblaje se inicia por la imitación. ¿Cuáles son los personajes que has tenido la posibilidad de interpretar a través del doblaje, Leti? Sí, duré más de dos años haciendo pruebas, filtros. Si tiene uno que pasar tres filtros para poder quedarte con una voz. El filtro es que, si tú sabes hablar como un personaje, tienes que mantenerlo durante cuatro o cinco minutos, pero que no se te caiga la voz. Si llegas a conseguir ese tiempo manteniendo ese tipo de voz, la puedes registrar. Entonces, hubo un material que se transmitía en España. A mucha gente no le gusta, bueno, lo confieso, a mí tampoco, el español de España, perdón. Y entonces, ese material se tradujo al español latino, no tanto mexicano. Es más español latino. ¿Por qué? Porque se cuida mucho el regionalismo. Aquí sí que decimos, vas a ir con tu novio, vas a ir a garsear. En Aguascalientes dicen, voy a planchar. En León dicen, voy a echar reja. O sea, te digo, por los modismos se buscó el español latino. Bueno, y gracias a Dios nos quedamos con el papel de la abuelita de Piolín. Gracias a Dios. Este, este, vocecita, pues ya podemos considerarla que es 100% potosina. Voy por el tercer filtro. Ojalá me pueda quedar con ella la voz del pájaro loco. No siempre son los mismos actores, ¿eh? Hay compañeras que, por ejemplo, como Lobe Santini, que es la voz de Oliva, la de Popeye. Fue la tercer voz de Betty Mármol en los Picapiedra. Y ahorita nosotros, bueno, pues voy a, ojalá pueda conseguir quedarme con esa tercer voz. Y así quedan los niños después de ver las famosas caricaturas del pájaro loco. ¡Pájaro loco! Bueno, pues esto fue una charla con Leti Palacios sobre este ámbito del doblaje y, bueno, también el trabajo que realizan aquí en San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!